Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mis vecinitas les gustan los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y a trabajo a los ondeles ya le da sin miedo. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piti y coro y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton a la y con se graban en su cuerpo bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca, ea. Bailando rock and sex. Sex. Mueve su cuerpo DVD. Sex. Así Florita se le ve que se reserves, adita 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 adita. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Yo suelto enta arriba, las manos arriba, las que son, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 Adita. Sex, sex. Adita, 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 Adita. Sex, sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Ea, 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 ea Oye, muchachos, lo estamos diciendo Y lo estamos jugando La cosa y elito Los que no fallan Fino, 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 come bien Fina Records Durante el coach Con Checho y Marti En el off and set Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos Me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía Es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Dime quién no le daría Llamas de madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Noto que le gustó Cuando ella me llama Cuando me habla Travesura en la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiel Que su fantasía Era culpa y la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como la prefería Con preguntas y sentía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Chao Con el dúo del sex Durante el coach Pina Record Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B Chanchi y Maldi Candy, Candy, Candy Candy, Candy Ay Ella le gusta vacilar Todos los weekend y se ha angial Ella es loquita Pero es dulce como candy Sus bailas quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty A ella le gusta vacilar Todos los weekend y se ha angial Ella es loquita Pero es dulce como candy Sus bailas quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty Le gusta los kinky, nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky, nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico casi todos los weekend Al parecer en su casa No hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le conviene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le escuchen Que el pelo le desordenen Que la encadenen Que la cama la contiene El comentario se ha regao' Ella gana por no cago al parecer El tintista se mantiene Le gusta lo Kinky, nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Y firme a ti Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Ella es distoriente No vive con la gente Y no te hace caso Si le saca el expediente Y todos quieren probarla Porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza Para entrar Le cambiaste baila Todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga negra Que todas le envidian Dice maldita la mujer Que en otra mujer confía Por eso se rodea De amiguitos todos los días Ella nena que está bailando En chamaquita Aunque la vea Con carita de nenita Ya me dio varios las probas Dicen que el novio está trancado En la calle por entrecanda Bien loquita La abuela de Yamura Que es una angelita Y su trato Hay que hablar mal De su nietecita Aunque me dio la tirao Ella no le importao Sigue con el vacilón Y no se quita Quinti Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Quinti Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Sexy Mandy Flambe 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 Lonnie 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 Chum Chum La sociedad Una vez más Enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sexo Loco en sexo Las dos ayerí Los que saben tiempan Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el luna y luna y tum tum Dile, dile, dile Durante el call Sexy Mandy Flambe Una record Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Será cuestión de tiempo Sentimiento Y un lugar y un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como una niña que me decía De tu mirada y la mía Un resentimiento Como una niña que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía El deseo es tanto Que quepa por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ven una barbie Muñeca, princesa Y no es de mater Tu eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos También tú pierdes Te quiero completa Te habla sensual Así te quiero ver Un teto, solito Nos vamos a complacer Ven una barbie Muñeca, princesa Y no es de mater Tu eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos También tu piel te quiero completa Ven pa' la sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas, 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 chocas Tú eres bonita, chocas, 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 Eres caliente y más, cuando conmigo mami chocas, chaca, 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 chocas y te muerdes la boca mami chocas, chaca, 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 chocas te ponen de espalda y me chocas, te ponen de espalda y me chocas. Tú tienes un booty, booty mami chocas, chaca, chiquillero, me gusta cuando tú ya estamos en el bellaqueo, tú eres una fresca, llena de deseo, llena de deseo, agresiva me choca, grita como loca, mientras la devoro, aunque ella se toca, linda como diosa, el fumante rosa, por lo visto chiquitito, ay soluta se lo goza. Tú siempre estás en mi mente, tú eres mi muñequita que nunca dice que no, has cumplido mis deseos, tú siempre te atreves, cuando te doy un poco de diki no te quites y cáldate que tú te quites y me lo haces para mí. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami el sexo, mami el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo eres caliente y más, cuando conmigo mami chocas. Chaca 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 chocas, y te muerdes la boca mami chocas, chaca chaca chocas, te ponen de espalda y me chocas. Chocas 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 chocas, jaja, lo que tú con el black bass. Chocas 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 choc Ella se contradice que no lo hagan en el carro y se lo hagan en la cama No hay paño ni en la sala, ella me engaña Donde el papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Ella le encanta que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa, dice que está mintiendo por la manera en que me besa Quien se quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Quien se quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Ella pone que me caña, que me re de su talaraña, si yo lo colomo no soy mi calaña Suéltame algo, no seas tanta caña, recuerda también de la persina maña Cuando lo que sea que entraña, la duro recuérdame con mi calaña Sabe que lo marca, cuando controla la nota papito, no te come la piaña Mami se te quita, mami se te quita, si lo hacemos en el beso vamos a ser una grieta Vamos a ser una grieta, quítate el pantalón, mamá, que yo soy quien la prieta Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, junto a tu cuerpo Es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto Me hace perder la noción del tiempo, cuando me das un beso Me prende caliente, me siento, pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso Se prende caliente, se siente, pretende que le dé un poquito de eso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Quien te quiere, que te quiere, que te quiere, que le definan el amor, de eso sí la traición Quien te quiere, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Oye nosotros venimos del más allá, son muchos los cantantes pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Rack de Gringo, el dúo de mayor trayectoria con el dúo del sex Flambe, con DJ Eddie, hey, porre esta Jumbo Un rap de competir que no puede, también el gay, chanchimal Con Baby Rack de Gringo, para M Music El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí Ok 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 El pacto se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío, Dime qué te pasó, no puedes olvidarme, cuando te te domina llamas existentemente y quieres que yo te conteste, si no te contesto. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea, si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Ella me dijo ayer, que de amor nadie se muere, y yo le dije está bien, sigue tu camino si quieres, Mírala hoy te amando, jugándote la caliente, hablando hasta hacer no crecer, y tanto porque nadie. Si le piseo tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego, piensa que estoy en el pepeo, en un sobrepeo, que con otra me veo, eo, 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 como se siente maquinea, como se siente maquinea, ahora me está buscando. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Y yo te dije que tu iba a volver para atrás, que nadie como yo, baby, te iba a tratar, yo estaba seguro que tu estabas equivocada, pero tu decidiste por la vida volar, y vuela, 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 si quieres probar dale prueba, si no vale la pena mejor ya se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena, a mi tu no me vengas a montarle esa escena, a mi tu no me vengas como el mito de novela, tu sabes que por mi yo hacía lo que fuera, de lo que tu tenías lo querían otras carlas. Si dejo que me domine la mente, llame existente con celos, con juegos que yo no le creo, no, por eso. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella, 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 como tu mente maquinea, no quiero más velea, no quiero más velea, no más velea. ¡Hey! Dile que se escucha muy antiguo. Durán, hay que actualizarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, baby! ¡Let's go! House of Pleasure ¡This is the remix, baby! Opina Records, estos son los míos. Voy a ello contra cualquiera. La fórmula. Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato. No te cohibas que se nos acaba la noche. Porque te demoras, sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Vamos a la primera vista, con esa chica de revista, con el estilito así como la de Marita, me gusta que le incita, no que se recita. Ella no es como se pinta. Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber. Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da hambre. Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudiera saber lo que hay en tu mente. Si tu mirada me dice que no es caliente. Que te pone timida delante de la gente, disimulando. Que hace mucho tus preguntas evidentes. Olvídate de lo que tus amigas sienten. Que tus palabras no son suficientes. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé, sé, sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Soy el que le flota, que cantando te sube la nota. Cuando el plan me canta, el party se alborota. Y todas las femininas se ponen bien locas. Loca, pa' vinieron a luz y suerte. Se pone linda, le gusta como ella se pinta. Se hace la difícil y después se lo chifre. En la disco o en los carros o en cualquier lugar. Lo importante es comparterte y también aventurar. Solo invítala, que yo sé que a ella le va a gustar. Llévatela a pasear, que yo sé que es liberal. En el sesón mortal, con su flow natural. Como culebra, con una furia bestial. Sé, sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Y andamos con el latino. En el sesión. Ok. Con el papel. Sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Trabajando con los mejores. Nelly, el alma secreta. Con el tubo del sex. Chinchimaldi. Plan B. Jajajaja. Jajajaja. Headslav. Ja, 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 ja. Jajajaja. Karen. King sólo candidato a los outdoor de fraco. Jajaja. Que la salen, ya me engañan Donde el papel de niña sana Porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Que a ella le encanta Que la apasionen, que la toquen Que la besen por el cuello Y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa Dice que está mintiendo Por la manera en que me besa Que se quiere, que se quiere Que le definan el amor De sucio y la traición Que la chocó Olvido la noción De que un po' siento que pierda el control Que se quiere, que se quiere Que le definan el amor De sucio y la traición Que la chocó Olvido la noción De que un po' siento que pierda el control Que se quiere, que le definan el amor Suéltame algo, no seas tanta caña Acuérdate bien de la persa y la mañía Cuando lo que sea que está niña A la boca, me corta, me corta, me cala No se ve que lo marca, no controla la nota, papito No te come la pijaña No se quita, mami se te quita Si lo hacemos en el universo Vamos a hacerlo una tienda Vamos a hacerlo una tienda Quítate el pantalón Más que yo soy quien la rienda Que se quiere, que se Que le definan el amor De sucio y la traición Mientras yo, olvido la noción de que un porciento que pierde el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, junto a tu cuerpo, es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto, me haces perder la noción de tiempo Cuando me das un beso, me prende el calento, me siento pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende el calento, se siente pretende que le dé un poquito de eso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería El que quiere, que le definan el amor, eso sí la traición Mientras yo, olvido la noción, del 10% que es el del control Oye, nosotros venimos del más allá, son muchos los cantantes pero pocos los propuestos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la compi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Rack de Gringo, el dúo de mayor trayectoria con el dúo del sex Flambe Con DJ Eddie, hey, porre esta jumbo Un rap de competir que no puede, también el hey, chanchimal Con Baby Rack de Gringo, para M Music Ok Un rap de competir que no puede, también el hey, chanchimal